¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien hoy y pues el video de hoy es de maquillaje nuevamente y bueno, ya sé que no he puesto videos como por las últimas dos semanas, pero es que me cambié de estado a vivir por solamente dos meses pero de todas maneras, de aquí a que me ajusté a todos los cambios y todo, pues no grabé el video y pues el video de hoy, como les digo, es de maquillaje y también disculpen por la luz porque aquí, en esta ciudad donde estoy viviendo ahorita siempre está nublado, sale el sol, miren, como ahorita acaba de salir el sol y luego se mete otra vez así que la luz no va a ser consistente, creo que por aproximadamente dos meses bueno, pero sí, este es el maquillaje de hoy, es un maquillaje para todos los días y es súper fácil de hacer y pues queda bien con todo, con todo porque es neutral el ojo está un poquito smoky, pero es con colores cafés así que el ahumado del ojo no es muy dramático y lo puedes usar con lo que sea los labios son nude y los, los, lo que llevo para rubor es muy bronceado y es ideal como para verano o primavera bueno, pero pues, este es el maquillaje y como les digo, es muy fácil de hacer y lo puedes usar para todos los días así que espero que les guste y vamos a comenzar ¡Gracias! 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 Bueno amigas y así es como yo me arreglo casi diariamente espero que les haya gustado bastante porque pues es algo fácil de hacer y se ve muy bien se ve elegante, se ve, te ves como muy muy arreglada y disculpen si están oyendo muchos ruidos ahorita pero es que vivo en puntitito a una calle que es principal entonces pasan y pasan carros y aquí hay mucho tráfico en esta ciudad así que pues disculpen por eso pero sí espero que les haya gustado mi video y pues creo que nos vemos a la próxima esta vez no voy a tardar mucho tiempo para subir videos ok así que espérenlos cada semana al igual que siempre los había hecho bueno y por favor no olviden de suscribirse a mi canal darme un like y únanse a mis redes sociales síganme en ellas, tengo un twitter, tengo instagram y tengo un facebook así que si quieren pues ahí nos vemos pues ahí podemos echar el chisme a ver de que cosas, cosas que nos gustan a nosotros las mujeres bueno nos vemos a la próxima